Ay, ay, no me salgan con mamatas Que debemos de ser santas Que nos quieren reprimir Oye, cuéntame acerca de todo lo que estás haciendo ¿Será que también en otras ciudades te veremos haciendo este tipo de meet and greets? Sí, sí, en otras ciudades seguramente me verán haciéndolo de repente ¿Y qué más quieres que te cuente? Cuéntame un poco, ¿qué se viene para proyectos de Just Top? Aparte de videos, de todo lo que estás haciendo De lo que ya has visto, bueno, una serie, se viene una serie nueva Y se vienen más sucursales de YouExperience ¿Para cuándo tienes pensado sacar estas series de Internet? La serie, no tengo fecha, pero no es para este año Es para el 2020, pero se va a grabar este año Apenas se va a grabar Exacto Y cuéntanos un poco también, además de todo lo que estás haciendo en YouTube Y todo lo que estás haciendo también con tu estudio ¿Qué es lo que más esperas hacer en un futuro? ¿Qué es lo que más espero hacer en un futuro? No sé, la mitad no sé La que salga, la que vaya saliendo, ¿verdad? Seguir mi vida, a ver qué pasa, fluir Ya, no hay más que hacer más que fluir con lo que hay ahorita Oye, también hablando ya acerca de todos los fans que te vinieron a ver todo ¿Qué les puedes decir a todos ellos que también se quieren aventurar Quizás a hacer videos para estudiar algo cercano a esto? Pues que hagan lo que les guste Si les gusta cocinar, que cocinen Grábense cocinando Si les gusta patinar, háganlo O sea, realmente que hagan lo que les guste y no algo forzado Oye, hay una pregunta aquí que nos preguntaban dentro de toda la gente ¿Qué sería si no fueras YouTuber? Pues yo creo que veterinaria porque me gustan mucho los perros Pero tengo alergias Entonces estaría medio cañón así de que él esté operando al gato y yo estornudando Pero igual algo de animales Oye, Josh, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, estos minutitos acá ¿Algo que les gusta decir a toda la gente que te está viendo el día de hoy? Pues nada, gracias Querétaro por recibirme tan bonito y les mando un beso Muchísimas gracias, nosotros salimos acá en Mi Totoro Show